¿Hay algo del músico con la comida que lo relaciona permanentemente? Permanentemente. Y hay como una necesidad del músico de saber que antes o después del show tiene que morfar. Exactamente. No sé, pero tanta necesidad tener de comer. De comer. Sí, sí, sí. He tenido graves problemas incluso con la duración de los shows. ¿Por qué? Porque no llegamos a comer después del show. Entonces, pará. Sobre todo los shows en Europa. En Europa, vos sabés que a una determinada hora no encontrás ni una casa de hamburguesa rápida. Entonces, ¿cuánto va a durar el show, Morgado? Qué sé yo cuánto va a durar. Empezamos y por ahí termina dos horas y media. No, porque no llegamos a morfar. ¿Será una cosa argentina o será una cosa de todo el mundo eso? Vos que tocaste. Bueno, Morgado, sabemos que ha acompañado a los grandes cantantes de Argentina. El polaco Goyeneche. El polaco Goyeneche. Yo me acuerdo cuando era joven, chico, y veía en los canales de televisión esos videos que habían firmado ya en los últimos tiempos del polaco. Y una de las versiones, una de las cosas que más me llegó y que creo que me metió de alguna manera, porque era adolescente, era la versión de viejo ciego. Con el polaco y Antonio Adelio. Que vos tocabas ahí, que después... Porque creo que Antonio murió al poco tiempo, ¿no? El que fallece primero es el polaco. El polaco. Nosotros eso lo grabamos a comienzos del 94. Sí. En marzo, febrero, marzo del 94. Y el polaco murió en agosto del 94. Claro. ¿Cómo era la cocina de un ensayo con Goyeneche? ¿Cómo es la cocina de un ensayo con esa gente? Con esos personajes que son muy particulares. Vamos a picar. Qué maravilla lo que hiciste. Es un brunch. Hasta le pusiste oliva. Un poquitito, no lo tostemos tan recién hecho. Un gran chef, me doy cuenta. Y un gran cibarito. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuatro o cinco horas? Un cuatro o cinco horas. Por favor, te lo pido. Bueno, la cocina de lo del polaco. Era algo increíble porque a mí me tocaba ir a la casa del polaco. A ensayar. Ah, mirá. Porque además en esa época me pasó algo increíble. Increíble. Un día, todo esto tiene que ver con la producción de Lito Nevia. Lito Nevia, gran músico argentino, promotor de un montón y productor de un montón de grabaciones en su sello Melopea. Melopea. En Melopea Lito logró lo que nadie porque fue el sello que más se ocupó de grabar artistas nacionales e internacionales, pero sobre todo darle lugar a un montón de gente que no podía grabar, sobre todo en esa época, a los 80, a los 90, que era muy difícil acceder a la posibilidad de grabar. Hoy es más fácil por las cuestiones de tecnología. Vamos por partes. Al polaco lo lleva a Melopea Adriana Varela. Nosotros empezamos a grabar con Adriana ahí en Melopea un primer cassette en el año 90. Adriana lo conoce al polaco en un lugar de la noche, cantaban en el mismo lugar, se hacen amigos. Lo lleva al polaco a grabar a Melopea porque el polaco no tenía sello discográfico. Mirá. El polaco Goyeneche sin sello discográfico. Bueno, lo lleva a grabar a Melopea. Fue realmente heroico. Claro. Claro. Bueno, y empezamos a armar allí una cantidad de grabaciones con Lito como productor y un día me llama Lito y me dice, mirá, tenés que ir a lo de Enrique Cadicamo. Enrique me acaba de llamar y me dice que tiene, encontró en una vieja carpeta, en un placar, en el fondo de un placar, tangos escritos por él, letra y música, y quería que los cante Roberto, por el polaco. Tangos inéditos, letra y música de Cadicamo. Que además de ser un letrista increíble, uno de los grandes poetas del tango, de la historia del tango, el tipo también tocaba el piano y componía. Sí, Rosendo Luna, tres amigos en tango que él usaba el pseudónomo. La cuestión es que entonces Cadicamo le dice a Lito, quiero que lo acompañe un guitarrista, o un piano, o una guitarra. Entonces Lito le dice, tengo al guitarrista. Me llama Lito y me dice, mirá, vas a tener que ir a lo de Cadicamo, te va a enseñar unos tangos y vos a su vez se los tenés que enseñar al polaco Goyeneche. ¿Cuánto me cuesta? Las figuras del tango en Argentina. Le caigo un picadito mañana, está el Diego, está Maradona, y tenés Canigia, vos vas de cinco. Le tenés que pasar la pregunta a ellos, decís, no, no puede ser. Bueno, efectivamente, iba lo de Cadicamo, siempre impecable. En esa época él tenía 92 años. ¿Quién? Cadicamo. Cadicamo, claro. Iba con el siglo, era el año 92, entonces él se sentaba al piano. Uno, siempre su corbata, su chaleco, elegante, un dandy total, se sentaba en un piano vertical y me mostraba. Y yo escribía. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Entonces me pasaba toda la tarde con él, tomando mate y haciendo música, por algo que me esperaba en el umbral de la casa, vestido de jogging en el barrio de Saavedra, acá en un barrio de los tantísimos barrios maravillosos que hay en la ciudad de Buenos Aires, un barrio de casas bajas, donde vivió toda la vida. O sea, esa fue tu escuela, digamos. ¿Vos ya venías tocando tango antes? Con Adriana fue como el mayor, con el comienzo de Adriana en los 90, ahí como que fue meter mucho más la cabeza en todo lo que era tango. Antes venía tocando folclore, música latinoamericana, jazz, también tango. Vos sos un todoterreno. Sí, 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 sí. O sea, también tenés como toda una parte de compositor, arreglador para la música, para otros, pero a su vez mantenés la esencia del músico popular. Del tipo, además que es un todoterreno, que va y orejea, a ver, ¿qué es orejear? ¿Qué es agarrar, sacar un tema, poder pasarlo de tono? Yo me acuerdo del programa que tenían con Silvina Hedek, donde iba un tipo y vos salías tocando y lo acompañabas. Si yo te pido que agarres la viola ahora, la vas. Sí, agarro y, por supuesto, ahí voy. ¿Pasa eso, Esteban? ¿Te pasa a vos eso que es tan argentino de armarse la guitarra después de comer? ¿Viste que es algo muy argentino esto? Alguien que tiene una guitarra, termina la comida y automáticamente se enlaza con un momento musical muy argentino. Es que yo crecí con eso. Yo me hice músico gracias a eso. O sea, que desde muy chiquitos ya entendimos que la música es eso. Es socializar la música. Es para mí que alguien cante lo que yo estoy tocando, así sea, mi amigo Jorge que vivía al lado de casa, o Martita que vivía arriba de casa, en el departamento de arriba, es lo mismo. ¿Podemos, mientras Esteban nos toca alguna zamba, prepararle lo necesario para que él haga su salsa rosa? Bueno, pará, antes que nada, vos me pediste. Yo te armé unos gnocchis, mirá. Estos son, los he visto en una receta tipo que le dicen malfatti, que malfatti en italiano es mal hecho. Que también están... Eso es interesante, ¿eh? Sí, pero son como unos gnocchis que los hice a base de ricota, en lugar de papa o en lugar... O sea, tienen ricota, tienen albahaca cortada, no muy fina, sino más bien con esa textura. Tienen dos huevos, en medio kilo de ricota aproximadamente, dos huevos, 200 gramos de harina. Depende de la harina, la cantidad que tengas, porque la harina es distinta y la humedad en la ricota es distinta. No mucha, porque si no se te empacha y el que esté libre de pecado, que arroje el primer gnocchi. Muy bien. Y le puse mucha nuez moscada. A la pelota. Bastante pimienta, un poquito de sal. Y hice estos gnocchis para acompañar lo que vos me pediste. Una salsita de tomate, un queso azul, un roquefort, una crema de leche, tenemos ajo, tenemos queso rallado. Y bueno, yo hice los gnocchis y vos copates con la sal. Mientras él nos... Bueno, mientras él nos... Estaba tocando una zamba. Sí, vamos. Acompáñate con la zamba, nosotros vamos a ordenar un poquito acá. ¿Picamos algo? Vamos. Acompáñate con la sal. ¿Y por qué salsa rosa? Porque es lo único que sé hacer. Lamentablemente soy un fiasco en la cocina. Me gustaría cocinar o tener las habilidades que tenés vos. No, no. Pero mi mujer, Vicky, me enseñó a hacer la salsa rosa. La salsa rosa logró un éxito en mis hijas extraordinarias. Mi hija Julia que tiene 28 años, Laurita que tiene 20 y Catalina que tienen 13. Dice, adoran mi salsa rosa. Cortita y a pie. ¿Cómo más o menos la preparamos? Dos minutos y medio. Ya está. Es así. Agarro tomate. No procesado como este y pelado, cortado como vos. Agarro el jugo y tomo la sal. Puré de tomate. Puré de tomate. Lo corto, lo pongo en un tacho. Bien. Un poquito de azúcar para que sacarle la acidez. Entonces, yo le pongo el tomate con azúcar y después le pongo la crema, poco de sal y orégano. Orégano. Llorás. Llorás. Se te caen las lágrimas de lo rico. ¿Cómo te relacionás con los viajes tuyos, Esteban? ¿Cómo los vivís los viajes? ¿Cómo vive un músico eso de subirse un avión, ese de gira, explorar, desde la música, explorar desde ese espacio que no es un espacio, no es desde el turismo, sino que es desde la música? ¿Cómo lo vivís? ¿Lo vivís con alegría? Hay gente que no lo vive con alegría. Sí, lo vivo con mucha alegría. Me despierta siempre esa curiosidad y siempre soy muy agradecido del hecho de poder viajar y conocer otros lugares con la música y encima llegar a lugares y que la gente ya conozca lo que vos haces o la música que haces. Yo lo he conocido mucho en este viaje a la Antártida que hemos hecho juntos. Y la anécdota que yo cuento rapidísimo, hubo un momento en donde el barco se movió mucho, mucho, pasando el canal de... En realidad era rumbo, nosotros estamos yendo de acá, no a Malvinas, sino a las Sandwiches. A las Sandwiches, claro, exactamente. No, a las Georgias. Estábamos yendo de acá a las Georgias del sur. Yo recuerdo que el barco se movía de tal manera que vos no podías bajar de la cama, Julián. Tenías que agarrarte a las sábanas. Y fueron tres días así. Tres días. Catorce metros, olas de catorce metros. El capitán dijo que no nos moviéramos del cuarto. Se caían las estanterías que estaban amuradas a la pared, se caían. No, no, el terror que tenían... Después de esos tres días, yo me levanto a la mañana y estaba todo estático, quieto, como si se hubiera suspendido en el aire. Y yo dije, morimos, morimos todos, hemos muerto. Yo salgo del camarote, voy subiendo las escaleras y me encuentro con el restaurante lleno de gente. Eso quería decir que estábamos vivos. Y la cubierta abierta y la gente en la cubierta, rodeados todos de glaciares. Y lo primero que veo fue amorgado, sentado, lejos, con un canapé de caviar y un mate. Y me levanta el mate y me hace como una cara como diciendo, viste que yo te dije, ¿no? Y me hace sencillo y dije, por eso es morgado, es morgado, por eso es morgado. Por eso es así, morgado. Y Caedo tiene algo para vos. No me digas. Sí. Tenemos algo para vos. A ver, a ver, a ver. Mirá, hicimos un arreglo de oblivio. Uy, qué lindo. Para Esteban Morgado, plato fuerte. Uy, qué hermosura. Muy bien. Bueno, ¿vamos a cocinarlo un poquito? Sí, vamos a cocinarlo. Dale, dale, dale. Qué lindo. Mirá, lo tengo que pasar. Sí, claro. Mirá, lo tengo que pasar. Ahí es acompañamiento. Es increíble. Es increíble. Esta música es increíble, ¿eh? Sí. Esta música, ¿ah, no hay una versión cantada de esta música? Sí, en francés, ¿de quién? Nosotros la grabamos con María Graña. Ah, ¿sí? Sí, cantando. ¿De quién es la letra? La letra allí era de Horacio Ferrer. Horacio, originalmente esta es una música que Astor compone para una película. Ah, sí. Y la música, en realidad, en los títulos pasa como desapercibida dentro de la película, un tema tan maravilloso como este, y le ponen una letra en francés y después Horacio Ferrer le pone una letra en español. La letra es increíble, que habla del olvido, del dios del olvido. Porque lo personifica al olvido. Al olvido. Por eso se llama Oblivion, que es, claro, que es Oblivion, no sé cómo es, que es olvido en francés, ¿no? La letra es increíble porque habla de eso de que viene cuando quiere, que a veces me le pedí para olvidar a un amor o a alguien. Ah, mirá, está bien. A veces te hacen olvidar cosas que no querés entender. Ah, mirá, mirá. Es como un dios injusto, ¿no? Exactamente. Cruel. Cruel. Cruel, lo llaman. La letra es de Ferrer. Sí, la letra en español y en italiano es de Horacio Maravilloso. ¿Cómo será eso de ponerle una letra a una melodía ya hecha, no? No sé, vos escribiste alguna vez canciones. Sí, sí, sí. Se escriben las letras y la música juntos, se escriben primero la música, se le ponen letras a la música. A veces, de las dos maneras, a veces te mandan una letra y a veces vos mandás una música. Horacio, según cuenta Lulú, Michelli, su mujer, su viuda y su compañera de más de 30 años, Lulú contaba que ella se despertaba a la madrugada y escuchaba el tecleo, pero de los dedos en la mesa, es decir, el percutir con los dedos, porque Horacio iba marcando el ritmo de las melodías que estaba escuchando en un auricular. Estaba escuchando la melodía, marcaba con la mano la rítmica de esa melodía que estaba escuchando para que le vinieran los versos que iba a ponerle a esa melodía. Justo que estábamos hablando antes, hay que aclararlo, de cómo funciona el tema de los arreglos. Cómo se piensa en el arreglo, cómo se arma un arreglo, cómo se mezcla un arreglo. Y vos nos comentabas el tema de los arreglos, de las mezclas, de los midlays, y de cómo las músicas se terminan uniendo con un arreglo bien pensado. Claro, bueno, forma parte del juego, encontrar alguna pauta como para enganchar músicas y finalmente, bueno, todo va a parar al asado. Es como, ¿sabes qué? Me imagino, viste, como es, tener como recién teníamos la isla ahí llena de ingredientes, que a veces está bueno incluso, y no saber muy bien el plan, pero vos de repente tenés un tema de ruido, tenés un naranjo en flor, tenés, y hay mucho en tu música eso. No solamente de la mistura de directamente juntar dos temas, sino que yo a veces escucho ensayos, o sea, te escucho tocando, digo, es como una visión donde de repente un arreglo de un tango tiene aires de un tema folclórico, de un tema de rock, donde tenés mucha influencia de distintas cosas, ¿no? Sí, 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 y me parece que está bueno esto de, de alguna manera, universalizar y abrir un poco el juego, ¿no? Total. En el caso del tango, por ahí, no va a ser solamente determinadas células rítmicas, sino pensarlo también como, a veces, como una romanza, como una canción, como hacerlo más blando, más abierto, y sí, también jugando también con armonías. Se hizo mucho eso. En la década del 40, donde el tango era como el lenguaje común, vos vas atrás y de repente ves que, bueno, Sombras es un tango y se hizo bolero, se iba y se venía, era muy normal que, bueno, La Flor de la Canela, que lo cantó Geneche y Ángel Cárdenas a dúo, se hacía mucho más, y después creo que el tango se fue como acartonando de alguna manera y poniendo en un lugar de, si te mueves, parece que era un problema que tenemos todos. Ah, claro. Ni soy pibe ni estábamos. ¿Qué pasa con el tema de una composición? Vos sos compositor también, y vos también. La composición y el arreglo se piensan desde el mismo lugar, digo, la gente que a lo mejor no tiene tanta cercanía. El compositor piensa de la misma forma una composición original suya que un arreglo lo piensa desde el mismo lugar, no. ¿O sí? ¿Cómo funciona? Es buena la pregunta. Sí. Yo, a ver, el arreglo siempre está en función de, en principio, si arreglas para un instrumento, si arreglas para otro, si arreglas para tu proyecto, en mi caso, bueno, en el cuarteto, en el que vos formás parte, el cuarteto implica un determinado tema, que puede ser mío o de otro compositor, y pensar cómo se juega la melodía, quién lleva la melodía, quién contrapuntea, cómo se hace la armonía, qué células rítmicas usar, y todo lo que hace al armado de ese arreglo del tema. Pero cuando uno compone, empieza a tirar ideas arriba de la hoja y empieza a buscar por dónde van los caminos melódicos, a veces la secuencia de la armonía, es decir, de los actores, es la que te lleva a configurar un tema. A veces una ideita de dos compases la guardás y queda en un archivo de ideas, y vas a ella para armar una canción, un tema, seis años después. Y a veces como McCartney suena, y Esther sueña, y Esther de ahí después a los dos o tres días lo escribe. Eso es lo más sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo a mí lo que trato de hacer, o sea, es como, por un lado está el compositor con ideas, pero creo que el que siempre está ahí, como el que plasmando es el arreglar. Claro, el arreglar es más cerebral. Ah, mirá, claro. O sea, vos arreglás, no sé, Adiós no Nino, o Nunca tuvo novio, o El Choclo, o lo que sea, cuando agarrás un tema tuyo, agarrás los elementos de un tema tuyo y los arreglás. Entonces, a mí me pasa mucho de, uy, qué idea, tú la guardo, generalmente no... O sea, como que tenés que ponerte en los dos roles, pero la parte creativa es como de los dos lados, digamos. Mirá este violincito que estoy tocando, que es un violincito de un querido amigo, que es el Daniel Margenat, que tendríamos que invitarlo algún día que nos explique cómo es el tema de hacer un violín, ¿no? De la lutería, ¿no? Del armado del instrumento, viste que era un instrumento bellísimo. Lo tendríamos que invitar, ¿no? Plato Fuerte, para hablar de eso, del armado, de la estructuración, de la cocina del instrumento, claro. Aparte del trabajo del luthier, que es tan artesanal todavía, ¿no? El luthier es como el que muele la harina directo. Exactamente, claro. El grano antes. Antes del cocinero, realmente. ¿Pasamos un poquito? Dale. ¿Tres cuadras adentro? Dale. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!